Queridos amigos, les quiero hacer llegar en esta oportunidad la transmisión de mi experiencia en muchos años de tango, bailando tango en pistas de Buenos Aires y de muchos países del mundo. Y en este caso he tomado un video referencia de Carlitos Stigabirrivia, se me traba la lengua, con Leticia Messina, que bailaron recientemente en La Práctica La Chiflada, y sobre el tema musical he marcado el tiempo fuerte, el 1. Saben ustedes que el 1 y el 3 son los tiempos fuertes, los 2 y el 4 son los tiempos débiles. Teniendo la marca de ese tiempo, ustedes pueden tomar referencia la pisada exacta de los bailarines, ya sea ella, ya sea él, cuando él no mueve las piernas, ella lo hace pisando en ese tiempo fuerte, o entre los 2 tiempos que les he marcado. Fíjense, presten atención en las pisadas, con ese sonido de referencia del tiempo fuerte. Ya saben, lo quiero mucho, en todo lo que pueda ayudar, aquí estoy, para todos ustedes.